¿Cómo vestirse como una parisina la guía definitiva del estilo parisino? ¿Alguna vez te has preguntado cómo las parisinas logran verse siempre tan chic y elegante sin esfuerzo? Es como si el estilo corriera por sus venas, convirtiendo incluso las piezas más simples en outfits llenos de sofisticación y buen gusto. Si eres como yo, has soñado con caminar por las calles empedradas de París, con ese aire casual pero refinado que solo las mujeres parisinas parecen dominar a la perfección. Pues bien, hoy estás de suerte porque voy a revelarte todos los secretos para vestir como una auténtica parisina. Desde los básicos que necesitas en tu armario hasta los detalles que marcan la diferencia, esta es la guía definitiva que te hará sentir tan trendy y moderna como si hubieras nacido en el corazón de la capital francesa. 1. El poder de los básicos. Menos es más. Las parisinas son maestras en el arte de construir un armario cápsula. Esto significa que invierten en prendas básicas de alta calidad que pueden combinarse de múltiples formas para crear outfits chic y elegantes en cualquier ocasión. La clave está en elegir piezas atemporales que nunca pasan de moda y que se adaptan perfectamente a su cuerpo. Ahora, déjame contarte cómo puedes hacer lo mismo. 1. Comencemos con los pantalones bien cortados. Un par de jeans de corte recto en un azul oscuro es esencial. Este tipo de jeans no solo estiliza la figura, sino que también es extremadamente versátil. Puedes llevarlos con una camiseta blanca y unas zapatillas para un look casual pero sofisticado, o con una blusa de seda y tacones bajos para una salida nocturna. El corte recto es especialmente favorecedor porque se adapta a cualquier tipo de cuerpo, creando una línea alargada que te hace lucir más estilizada. Además, unos pantalones negros de tela son otro básico indispensable. Busca un corte que se ajuste bien en la cintura y caiga recto o ligeramente acampanado. Estos pantalones son la base perfecta para cualquier outfit de oficina o para una cena elegante. La idea es que estas prendas sean tu lienzo, sobre el cual puedas construir cualquier conjunto que desees. Pasemos a los tops de calidad. Aquí, menos es más. Las parisinas no llenan su armario con una infinidad de colores y estampados. En su lugar, se enfocan en piezas neutras y atemporales, como camisetas de algodón blanco, camisas de botones en tonos neutros y blusas de seda. Una camiseta blanca de algodón de buena calidad es una prenda básica que puede llevar cualquier outfit. Puede llevarla sola con jeans y zapatillas para un look casual, o debajo de un blazer para un toque más formal. Las camisas de botones, especialmente en blanco y azul, son otro must. Son increíblemente versátiles y pueden ser usadas tanto en outfits formales como informales. Y no podemos olvidarnos de las blusas de seda, que aportan un toque de feminidad y elegancia a cualquier conjunto. Lo importante aquí es la calidad del tejido. Una buena prenda de seda o algodón no solo se verá mejor, sino que también durará más tiempo, lo que la convierte en una inversión inteligente. Ahora, hablemos de los abrigos. En el estilo parisino, los abrigos no son solo una prenda funcional, sino una pieza central del outfit. Un buen abrigo puede transformar por completo tu look, añadiendo un aire de sofisticación instantáneo. Un trench coat en color camel es una de las piezas más icónicas del estilo parisino. Este abrigo es perfecto para la primavera y el otoño, y combina prácticamente con todo. Puedes llevarlo sobre un vestido, con jeans y una camiseta, o incluso con un conjunto más formal. Es esa prenda que te hace lucir elegante sin esfuerzo. Otro imprescindible es un abrigo largo en un color neutro, como negro o gris. Este tipo de abrigo es perfecto para los meses de invierno, cuando necesitas algo que te mantenga abrigada pero que también sea chic. Y no podemos olvidarnos de la chaqueta de cuero. Una chaqueta de cuero negra es una prenda básica que nunca pasa de moda y que añade un toque moderno y casual a cualquier outfit. Ya sea que la lleves con un vestido o con jeans, siempre te hará lucir fabulosa. El truco está en la calidad. No necesitas tener un armario lleno de ropa para vestirte como una parisina. En lugar de eso, invierte en menos piezas, pero que sean de excelente calidad. Estas prendas no solo durarán más tiempo, sino que también te harán sentir más segura y elegante cada vez que la lleves. 2. Los accesorios. El toque final perfecto. En el estilo parisino, los accesorios no son una ocurrencia tardía, sino una parte esencial del outfit. Sin embargo, a diferencia de otros estilos que pueden sobrecargar con joyas y complementos, las parisinas prefieren mantenerlo simple y sofisticado. Los accesorios son esos pequeños detalles que completan un outfit y lo elevan de lo común a lo extraordinario. Comencemos con las gafas de sol. No subestimes el poder de unas buenas gafas de sol. No solo protegen tus ojos, sino que también pueden transformar tu rostro y darle un toque de misterio y sofisticación. Las parisinas suelen optar por gafas de sol clásicas, de montura negra y un poco grandes. Este tipo de gafas son atemporales y combinan con cualquier outfit, desde los más casuales hasta los más formales. Son ese tipo de accesorio que puedes llevar durante todo el año, y siempre te verás chic y a la moda. Las bufandas también juegan un papel crucial en el estilo parisino. En invierno, una bufanda de lana es un mousse. No solo te mantiene abrigada, sino que también añade una capa extra de elegancia a tu outfit. Las parisinas suelen optar por bufandas en colores neutros como el gris, beige o negro, que pueden combinar con cualquier abrigo o chaqueta. En primavera y otoño, una bufanda de seda ligera es la elección perfecta. Este tipo de bufanda no solo es funcional, sino que también añade un toque de feminidad y sofisticación. Puedes llevarla suelta alrededor del cuello, o incluso atada al asa de tu bolso para un toque de estilo extra. Hablemos ahora de los bolsos. No necesitas una gran colección de bolsos para vestirte como una parisina. De hecho, las parisinas suelen tener solo unos pocos, pero de excelente calidad. Un bolso de cuero negro es esencial. Este bolso es tan versátil que puedes llevarlo con cualquier outfit, ya sea casual o formal. Busca un diseño clásico y atemporal, sin demasiados adornos, que puedas llevar durante años. Un bolso marrón es otra excelente opción, especialmente para los meses de otoño e invierno. Y no podemos olvidarnos de una pequeña cartera o clutch para las noches. Este tipo de bolso es perfecto para una salida nocturna o una cena elegante. La clave está en elegir bolsos que no solo sean bonitos, sino que también sean prácticos y funcionales. Finalmente, las joyas Aquí es donde la simplicidad realmente brilla. Las parisinas no suelen llevar muchas joyas, pero las que guijen son de calidad y buen gusto. Un par de pendientes de perlas es un básico que nunca pasa de moda. Estos pendientes son elegantes y femeninos, y pueden llevarse tanto en el día a día como en ocasiones más formales. Un reloj clásico es otro mousse. No solo es práctico, sino que también añade un toque de sofisticación a cualquier outfit. Y una pulsera delicada puede ser todo lo que necesitas para completar tu look. La clave está en elegir joyas que complementen tu outfit sin robarle protagonismo. Menos es más cuando se trata de accesorios parisinos. 3. La importancia del calzado. Comodidad con estilo. El calzado es una parte fundamental del estilo parisino, y las mujeres en París saben que el zapato adecuado puede hacer o deshacer un outfit. Pero aquí no se trata solo de moda, sino de un equilibrio entre estilo y comodidad. Las calles de París están llenas de adoquines y largas avenidas, por lo que es esencial que el calzado sea tanto chic como práctico. Los mocacines y las bailarinas son dos de los zapatos más icónicos del estilo parisino. Son perfectos para caminar por la ciudad sin sacrificar el estilo. Los mocacines de cuero en tonos neutros como el negro o el marrón son extremadamente versátiles y pueden combinarse con casi cualquier cosa en tu armario. Ya sea que los lleves con unos jeans para un look casual o con una falda para algo más elegante, siempre te harán lucir sofisticada. Las bailarinas, por otro lado, son una opción más femenina y delicada. Unas bailarinas negras de buena calidad pueden llevarse con vestidos, faldas o incluso con pantalones, y siempre te harán ver chic y refinada. Lo mejor de ambos tipos de calzado es que no solo son elegantes, sino que también son cómodos para usar todo el día. En los meses más fríos, las botas son indispensables. Las botas de cuero negro que llegan hasta el tobillo son un must en el armario de cualquier parisina. Son perfectas para el invierno, ya que te mantienen abrigada y a la vez estilizada. Puedes combinarlas con un abrigo largo para un look sofisticado, o con un vestido y medias para algo más femenino. Otro tipo de botas que también es popular entre las parisinas son las botas altas, que pueden llevarse tanto con faldas como con pantalones. La clave está en elegir botas que no solo sean elegantes, sino también prácticas para el día a día. Y, por supuesto, no podemos olvidar los tacones. Pero aquí, a diferencia de otros estilos, las parisinas no optan por tacones altísimos que puedan ser incómodos para caminar. En lugar de eso, prefieren tacones más bajos y anchos que les permitan moverse con gracia por la ciudad. Un par de tacones de 1.5 cm en un diseño clásico y un color neutro es todo lo que necesitas para añadir un toque de sofisticación a tu outfit. La comodidad es clave, ya que te permitirá llevarlos durante todo el día sin problemas. Recuerda que el calzado debe ser versátil y adaptarse a diferentes ocasiones. No se trata de tener una gran cantidad de zapatos, sino de elegir aquellos que sean funcionales y que complementen tu estilo personal. 4. El maquillaje y peinado, naturalidad ante todo. En el estilo parisino, el maquillaje y el peinado son sutiles pero impactantes. Las parisinas prefieren un enfoque natural, donde la belleza natural es resaltada en lugar de oculta bajo capas de maquillaje. La idea es parecer que te ves bien sin haber hecho un gran esfuerzo. Para el maquillaje, el objetivo es resaltar tu belleza natural sin parecer que llevas mucho maquillaje. Comienza con una buena base. Las parisinas optan por bases ligeras que igualan el tono de la piel pero no la cubren completamente. Esto permite que tu piel respire y se vea natural. Un poco de corrector para ocultar imperfecciones y una ligera capa de rubor para dar un toque de frescura es todo lo que necesitas. Las sombras de ojos son generalmente en tonos neutros, como el beige o el marrón, y se aplican de manera ligera. Para los labios, un color rojo clásico es una opción que nunca falla. El rojo es un color emblemático del estilo parisino y añade un toque de sofisticación a cualquier maquillaje. Lo importante es que el maquillaje se vea fresco y natural, como si no hubieras pasado mucho tiempo preparándote. En cuanto al peinado, el estilo parisino se caracteriza por su simpleza y naturalidad. El cabello suele llevarse suelto, con un toque ligeramente despeinado. La idea es que se vea como si hubieras salido de la cama con un cabello perfectamente imperfecto. Un corte de cabello que favorezca la forma de tu rostro es esencial. Las parisinas suelen optar por cortes que requieran poco mantenimiento, como un bob o un corte en capas. Para mantener el cabello en su mejor estado, es importante invertir en buenos productos que lo mantengan brillante y saludable. Si decides recoger tu cabello, opta por peinados simples como un moño bajo o una coleta. Estos estilos son elegantes y cómodos, perfectos para cualquier ocasión. Recuerda que en el estilo parisino, el peinado y el maquillaje deben complementar tu outfit sin robarle protagonismo. La idea es que te veas sofisticada y natural al mismo tiempo, reflejando una belleza de farglass que es característica del estilo parisino. Para descubrir más secretos de moda y continuar perfeccionando tu estilo, no te pierdas mi próximo vídeo.